Tu boca tiene veneno, veneno Porque cuando tú me besas yo me muero Tu boca tiene veneno, veneno Porque cuando tú me besas yo me muero Dame un beso y mátame Con tus labios mátame Con tu boca mátame Ay dale que me estoy muriendo Dame un beso y mátame Con tus labios mátame Con tu boca mátame Ay dale que me estoy muriendo Dame un beso pero lento pa' que dure Un beso que me lleve al cielo Y que me deje por las nubes Que tu boca sabe a fresa Y el olor de tu perfume Tienen algo que a veces me va Tienen algo que a veces me sube Tu boca tiene veneno, veneno Porque cuando tú me besas yo me muero Tu boca tiene veneno, veneno Porque cuando tú me besas yo me muero Dame un beso y mátame Con tus labios mátame Con tu boca mátame Mátame Ay dale que me estoy muriendo Dame un beso y mátame Con tus labios mátame Con tu boca mátame Ay dale que me estoy muriendo Dime lo malo Dime lo malo Tenemos más mundo bailando Salse país Leniel Yoni Torres Déjame 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 probar De esa boquita Esa boquita Porque el sabor de tus labios Es lo que mi boca necesita Ay déjame probar De esa boquita Déjame, déjame 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 probarte De esa boquita De esa boquita Ven regálame un besito Regálame una miradita Ay déjame probarte De esa boquita Y dale mambo Y dale mambo Ay Dime lo malo Y dale mambo Y dale mambo Ay déjame Y dale mambo Y dale mambo Y dale mambo Ay déjameเ Y dale mambo Gracias por ver el video.